Continuamos en El Punto Crítico, información útil para la toma de decisiones. Continuamos aquí en El Punto Crítico y desde Baja California tenemos el reporte con nuestra compañera Marta Eugenia Dávila quien nos comenta que jornaleros de aquel estado iniciaron una marcha hacia acá, hacia la Ciudad de México para exigir que se cumplan sus acuerdos laborales. Ya hemos sabido que Baja California ha sido escenario de varios abusos contra los jornaleros. Uno de los casos más sonados es aquel de San Quintín y en general por aquellas latitudes de la República Mexicana se han dado varios casos de este tipo y lo que comentan los jornaleros o lo que demandan es que se cumplan los acuerdos laborales que ha sido la base de todos estos problemas. Marta Eugenia Dávila, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Diego? Buenas tardes a ti y al auditorio del Punto Crítico. En efecto, como bien lo comentas, pues fíjate que este día aquí en Mexicali, la capital, llegaron jornaleros de San Quintín procedentes de aquella parte del sur de Baja California, que es la parte norte de la península, y ellos están encabezando una marcha que pretende finalizar el 17 de marzo allá en la Ciudad de México, concretamente en Monumento a la Revolución, y están denunciando con esta marcha el incumplimiento de los acuerdos tanto por parte del gobierno federal como por parte del gobierno estatal. Hay que recordar, como bien lo dices, Diego, que hace un par de años, justamente el 17 de marzo, que es cuando hoy pretende culminar esta marcha allá en Ciudad de México, cientos de jornaleros agrícolas se movilizaron justamente a lo largo de la carretera transpeninsular para exigir el cumplimiento de sus demandas. En aquella ocasión viajó hasta esta entidad, el entonces subsecretario de gobierno de la Secretaría de Gobernación, Luis Enrique Miranda Nava, y ahí, bueno, pues estaba exigiendo, entre otras demandas, un salario mínimo en aquel momento de 200 pesos diarios por jornada laboral, que son en muchas ocasiones hasta de 13 o 14 horas, Diego, un día de descanso, que no lo tenían, gastaban 20 pesos por bote de la cosecha, en lugar de 8 o 10 pesos que se les pagaba a trabajadores que lo hacían a destajo, y bueno, en fin, una serie de demandas. En ese sentido, hoy, dos años después, lo que denuncia el líder de esta caravana, Fidel Sánchez, es que a este momento, a casi dos años, como decimos, de las protestas, pues no han mejorado ni los salarios ni las condiciones de vida de muchos jornaleros y jornaleras que continúan trabajando en circunstancias, en muchos casos, inhumanas, además de que se sigue contratando a menores en el campo, no se ha terminado de construir un centro de salud, dicen los demandantes, y las mujeres campesinas sufren de acoso sexual, además del hostigamiento laboral, en el caso tanto de hombres y mujeres jornaleros, que en este momento ganan 80 pesos al día, Diego. Así que esta manifestación, pues esta marcha, parte de aquí de Baja California, y en su recorrido, según nos comentan sus líderes, se les irán uniendo jornaleros y jornaleras de otras entidades del país. Así que el 17 de marzo tendrán presencia allá, en el Monumento a la Revolución en la Ciudad de México. Hasta aquí mi reporte, Diego. Pues ahí está el reporte con nuestra compañera Marta Eugenia Dávila, desde allá de Baja California, y pues ahí lo vemos dos años con la misma problemática, y de nuestro flamante secretario del Trabajo, Alfonso Navarrete Prida, pues ni sus luces, Marta. Así es, Diego, y hay que recordar para el auditorio que en esta zona de San Quintín, en esta parte que pertenece al municipio de Ensenada, por cierto, el municipio más grande territorialmente, hablando de todo el país, y dicen que de todo el mundo, pues existen alrededor de unos, pues no sé, 80, 90 mil trabajadores agrícolas, aunque las autoridades reconocen un número mucho menor, hay mucha movilidad, a veces vienen por temporadas, pero, bueno, pues son procedentes en su mayoría de los estados de Oaxaca, Guerrero y Chiapas, pero muchos de ellos ya se quedaron, y de ellas ya se quedaron asentados por acá, hay quienes tienen en la región hasta 30 años, y la verdad es que, bueno, pues habitan en colonias, en las inmediaciones de los ranchos en donde trabajan, y estas zonas de cultivo, pues han crecido gracias a su fuerza de trabajo, a su labor, y no es justo que tengan de manera irregular esta situación de hacinamiento, de carencia de servicios, de escuelas y de centros de salud, Diego. Pues bueno, ahí está la problemática y el llamado a las autoridades, esperemos que no sigan haciendo oídos sordos. Muchas gracias, Marta Eugenia. Hasta luego, un saludo a todo el auditorio. Pues ahí estuvo nuestra compañera Marta Eugenia Dávila, desde Baja California. Sigue escuchando El Punto Crítico, información útil para la toma de decisiones.